Miguel Almirón el jugador latino sensación de la Premier League una de las estrellas del Newcastle que ha llevado este equipo a la Champions un jugador que ha dado vuelta a su carrera haciendo ahora la estrella que en muchos años era un jugador más y el cambio de entrenador ha sido la clave para sacar todo su potencial.